La expedición y desaparición de Percy Fawcett en el Amazonas en el año 1925 nunca ha sido clara y el enigma sigue en pie hasta nuestros días. Se han barajado todo tipo de hipótesis alrededor de su desaparición, pero se sabe muy poco de su vida, y que le impuso en forma tan tenaz continuar hasta el último momento en la búsqueda de aquella ciudad perdida, la misteriosa Zeta, que para algunos estudiosos puede ser la entrada a Akakor o a una civilización perdida que no quiere tener contacto con nadie del mundo exterior. Fawcett era una persona iniciada y mística por excelencia, alguien lo definió como que llevaba el esoterismo en la sangre y en el alma. Su hermano, Edward Douglas, colaboró con Helena Blavatsky en su libro famoso La Doctrina Secreta, y fue miembro fundador de la Sociedad Teosófica. Percy Harrison Fawcett fue fundador de la Royal Geographical Society de Londres, y entre sus amistades prominentes cuenta el legendario Sir Arthur Conan Doyle. Fawcett estaba convencido de que existía una ciudad perdida en alguna parte del Amazonas, pero cuando su idea comenzó a tomar forma, y más fuerza que nunca, es cuando llegó a sus oídos la experiencia de un tal Francisco Raposo, que relata que en el año 1743 tuvo acceso a una ciudad perdida y no registrada, cuando se encontraba con sus hombres buscando las minas perdidas de Mirubeca. Fawcett tuvo la oportunidad de leer un documento revelador que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, bajo la cláusula de Sección Manuscritos Obras Raras. Fawcett, completamente convencido de que este tal Francisco Raposo había tenido el privilegio y la suerte de encontrar la ciudad perdida, se obsesionó de tal manera que desde el momento mismo de tener conocimiento de este documento en el interior de su cabeza, creó las raíces para una expedición definitiva que diera la luz al enigma de una ciudad completamente desconocida para el mundo civilizado de entonces. Fawcett, además, apoyaba sus ideas en unas figuras de cerámica y otros objetos que había recogido en su viaje por el norte de Chile, y sobre todo en una imagen de cerca de 10 pulgadas de alto que le fue entregada por Siren Rider Haggard, imagen que había sido encontrada en Brasil y que poseía una figura con una placa en el pecho con un gran número de caracteres. Más de una vez, Fawcett se expresó al respecto de esta figura, cito, Creo firmemente que procede de una ciudad perdida. Fawcett sostenía que aquella figura poseía las características de transmitir corriente eléctrica por las extremidades cada vez que se tocaba. Incluso recurre, para su explicación a la ciencia, la psicometría muy poco conocida en Occidente, la cual transmitía imágenes y mensajes a distancia. Entre las creencias o las convicciones de Fawcett está la existencia de una raza de gigantes que habría vivido con anterioridad en la Tierra y habrían alcanzado unos conocimientos superiores y creado una gran civilización tecnológica. Al respecto, decía lo siguiente. Tia Guanaco fue construida por Sacsayhuaman y gran parte del Cusco por una raza que manipulaba rocas ciclópeas y que las esculpía para ajustar tan perfectamente que es imposible introducir una hoja de un cuchillo entre sus junturas. Contemplando estas ruinas no es difícil creer en la tradición que relata que fueron levantadas por gigantes. Tomando en cuenta lo anterior y teniendo como detonante que llegara al conocimiento de Fawcett la existencia del documento del canónigo, sus creencias y convicciones se transformaron en obsesiones y es así como decide ir a buscar esa ciudad perdida que él denominaba como la letra Z y que seguramente le daría muchas respuestas a sus inquietudes. El documento en sí nos habla de un tal Francisco Raposo quien partió con 18 colonos y que luego de muchas desventuras más allá de una zona pantanosa se encontró con unas montañas dentadas. Una vez superadas estas montañas observaron unas llanuras y más allá más selva virgen. Se envió una avanzada indígena quienes regresaron diciendo haber encontrado todos los vestigios de una ciudad completamente solitaria. Aquella noche los expedicionarios de Raposo no durmieron de expectación. Al otro día la expedición entró en la ciudad. Primeramente observaron una enorme estructura ciclópea de tres arcos de enormes losas. En lo alto del arco central se veían inscripciones gastadas por el tiempo totalmente desconocidas. Existía una calle rodeada por edificios de dos pisos con bloques de piedra sin juntura ni mezcla de una perfección increíble. La expedición de Raposo bajaba a la calle asustada y a la vez asombrada. Llegaron a una especie de plaza donde en el centro había una columna colosal de piedra negra y sobre ella la efigia de un hombre con una mano descansando en la cadera y la otra apuntando al norte. Obeliscos esculpidos en la esquina de los cuatro lados de la plaza daban un aire de majestuosidad y de poderío al lugar inexplicable. En uno de esos costados se alzaba un magnífico edificio que era posiblemente un palacio. La figura de un adolescente se hallaba esculpida a la entrada principal con caracteres e inscripciones parecidas a los de la Grecia antigua. Siguiendo la calle se observaban grietas y ruinas hundidas que daban la impresión de ser consecuencia de un gran terremoto de antaño. También se pudo observar una especie de monasterio con 15 aposentos que se comunicaban con un vestíbulo central. Ahí se encontró una moneda de oro. En una de las caras mostraba una efigie de un joven arrodillado y en la otra un arco, una corona y un instrumento desconocido. Según estudios posteriores de lo descrito por Raposo se deduce que no tenía idea dónde se encontraba ya que según su relato se desplazó 50 millas más abajo y se encontró con un río no identificado y pudo divisar dos hombres blancos en una canoa. Luego de largos meses en la selva apareció Paraguazú. Fawcett leyó toda esta aventura de Francisco Raposo y se documentó de otras personas y estudiosos llegando a la conclusión que la descripción de Raposo era la famosa ciudad perdida que han buscado tantos exploradores y aunque también estaba convencido que no existía solo aquella ciudad perdida sino que había muchas más. Su imaginación se adornó más aún cuando en el año 1907 Fawcett recibió la confesión de un administrador de una dependencia de colectores de caucho de origen francés que le confesó lo siguiente Mi hermano subió por el Tawamanú en lancha y un día oyó decir que estaban cerca de los indios blancos. De improviso él y sus hombres fueron atacados por salvajes completamente blancos a puestos de pelo rojo y ojos azules y que luchaban como demonios. Cuando mi hermano mató a uno de ellos los demás recobraron el cadáver y huyeron con él. La gente dice que no existen tales indios que son mestizos pero quienes los han visto piensan de manera diferente. Todos estos relatos y experiencias se fueron juntando y dieron una estructura de la actuación posterior de Fawcett en su expedición. Una de las más peligrosas aventuras que le tocó vivir a Fawcett ocurrió en 1913 y según sus propias palabras ocurrió lo siguiente vuelvo a citar En cuanto llegó Antela Paz, mi amigo Manli nos despedimos y partimos hacia la frontera brasileña. Atravesamos la región de los indios Yana y Huás que a vez atacan a los viajeros pero no nos topamos con ninguno. En las selvas bajas, más allá de San Ignacio caminamos seis días seguidos a través de bañados de lodo y agua. Pasamos la estancia de San Diego luego la selva de San Matías después de vagar once días por el río Meugens nos encontramos con el varón Erland Nordenskjöld quien en compañía de su valerosa esposa investigaba las tribus del Guapore A doce millas hacia el este habían unas colinas que el varón consideraba imprudente visitar es seguro que allí hay tribus salvajes observó Todos hablaban de caníbales grandes y velludos Me reí y afirmé Pronto lo sabremos pues más allá cargados de pesados bultos dejamos el río Meugens y días después arribamos a unas llanuras pastosas las primeras colinas de Cera dos Precis Posteriormente entramos a una selva y tres semanas después llegamos a un camino ancho que detonaba mucho tránsito Salvajes dije y nos encaminamos por el camino nuevo después de varias plantaciones llegamos a un claro habían dos cabañas en forma de colmena mientras observábamos salió un niño de color cobrizo con una nuez en la mano y una hacha en la otra se sentó en cuclillas y comenzó a martillar la cáscara se había corrido para mí el velo del tiempo para revelar un aspecto del lejano pasado una ojeada a la prehistoria la nuez se partió el niño lanzó un gruñido de satisfacción y se echó la semilla en la boca Fawcett silbó y advirtió gran alboroto en la tribu e instantes después fue rodeado por los hombres con arcos y flechas según Tatún Canara existen tres ciudades habitadas aún sin descubrir ellas se llaman Akakim Akakor y Akanis nombres que traducidos significarían Fortaleza 1 Fortaleza 2 y Fortaleza 3 respectivamente precisamente el jefe indio habló que antes de llegar a Akakim había una cadena montañosa y tres pirámides ocultas por la maleza y la exuberante vegetación poco después fueron descubiertas estas pirámides por una expedición brasileña que comandaba un arqueólogo de apellido Brandao y de quien anteriormente se había sospechado de zancadillar las expediciones extranjeras extranjeras por fin habían aceptado nuestra amistad y el jefe mismo compartió nuestro alimento poco después supe que este era el pueblo de los Maxubis creo que este pueblo al igual que muchos otros de Brasil descendían de una civilización más elevada en una de sus aldeas había un hombre peligroso de ojos azules que no era un albino adoran el sol y uno o dos hombres tienen la obligación de saludar todos los amaneceres al sol con voces musicales era la música de un pueblo desarrollado no de salvajes tenían nombres para todos los planetas y llamaban a las estrellas vira vira curiosamente sugestivo afirma Fawcett en todo sentido indicaban un estado superior más que evolución al salvajismo los Maxubis nos advirtieron sobre los Maricoxis tribu de caníbales que habitaban más al norte este relato aportado por el mismo Fawcett nos da una idea de cómo se fue gestando dentro del explorador que una supercivilización habitaba en una ciudad perdida entre la enorme jungla del Amazonas más aún cuando en el año 1920 en el rancho del coronel Hermereguildo Galvao le contaron que un jefe indio de la tribu Nafakua cuyo territorio quedaba entre los ríos Chingu y Tabatinga aseguraba conocer la ciudad que vivían los indios que hablaban de casas alumbradas con estrellas que nunca se apagan Fawcett cuando escuchó esta afirmación de dicho coronel afirmó tajantemente esta fue la primera vez pero no la última que oí hablar de las luces permanentes encontradas en unas antiguas casas por esa civilización olvidada este medio descubierto por los antiguos aún no ha sido redescubierto por los científicos hoy en día existen una serie más de anécdotas recopilaciones de relatos y averiguaciones realizadas por Fawcett que avalan la existencia de esta ciudad perdida que fue encontrada por Francisco Raposo en el año 1743 las descripciones no dejaron de sumarse en la época a una infinidad de ciudades misteriosas donde habitaban unos indios que tenían piel blanca cabellos rubios e incluso se les describía con ojos azules otros relatos hablaban que en la región de Kungugi se habían encontrado misteriosas descripciones en las rocas lo cual resultó cierto y que hasta hoy en día no han sido descifradas también llegó a oídos de Fawcett una historia de un anciano que años atrás siguiendo la huella de un buey que se había extraviado se encontró de pronto en una plaza de una gran ciudad allí vio en el centro la estatua de un hombre alto y el anciano totalmente fuera de sí huyó del lugar para avalar más aún la existencia de una ciudad perdida entre la jungla Fawcett también prestó atención a un relato en la estancia de Morro da Gloria en esta historia se hablaba de un mestizo del río Pexia que se perdió en la selva de Serra Gueval al este subió una colina y vio al llegar una planicie con una ciudad con entradas de formas de arco también expresó este mestizo haber visto personas en la ciudad lo cual le hizo desistir de acercarse a ella todas estas historias y leyendas que en la época de Fawcett eran continuas y descritas por muchas personas hicieron que quizás inconscientemente Fawcett adentrara en su interior y que estaba en el camino de encontrar una civilización perdida muchas veces se expresó sobre la civilización Olmeca que quizás era una raza tan antigua que habían tenido el contacto con una raza de gigantes ya que sus antepasados se jactaban de haber destruido el último de los gigantes en la tierra igualmente con los Toltecas que los identificaba como una raza extraña al analizar sus rasgos físicos ojos azules color cobrizo de piel rasgos finos etc lo que le hacía ver como un pueblo trasplantado a ese lugar cuyos orígenes se desconocen Percy Fawcett reunió el dinero para financiar la expedición despertando el interés de varias sociedades científicas y también por la venta de los derechos de sus relatos a la North American Newspaper Alliance Los componentes de la última exploración fueron su hijo Jack que era un verdadero gigante de casi dos metros y algunos centímetros más deportista y naturalista por excelencia un amigo de Jack que se llamaba Raleigh Rimmel es descrito como una persona alegre y que hacía la pareja ideal con Jack ya que los unía una amistad de muchos años y por último el mismo Percy Harrison Fawcett la expedición también incluía varios portadores ocho mulas y dos perros llamados Pastor y Chulim según palabras del propio Fawcett la expedición partió desde el campamento llamado Caballo Muerto se visitaría en primera instancia la Torre de Piedra monumento pétreo de procedencia desconocida que era una especie de tabú para las tribus cercanas ya que según relatos indígenas esta piedra emitía luces extrañas por la noche el camino quedaría registrado bajo los paralelos 10, 30 y 11 hasta el terreno alto en los estados de Goyas y Bahía región totalmente desconocida y habitada por tribus salvajes en aquellos años Fawcett cree que en este sitio ya es posible encontrar algunos vestigios de ciudades que se desconocen hasta el momento y posiblemente esté en la ciudad que encontró el personaje llamado Francisco Raposo en el año 1743 otro hijo de Fawcett llamado Brian años más tarde haciendo averiguaciones con personas relacionadas con la selva y el mismo gobierno brasileño aseguraron que las coordenadas dadas por Fawcett estaban equivocadas y era imposible realizar la misión bajo estas pautas y mucho menos en nueve días como tenía programada la expedición de Fawcett incluso los aviones que sobrevolaron esta región en ningún momento detectaron en los últimos años vestigios de ciudades abandonadas Jack el hijo que acompañaba Fawcett describe en su diario de viaje una serie de acontecimientos que dan un poco de luz referente a lo difícil que estaba resultando la expedición Jack además de recoger varias anécdotas y más relatos en referencia a una supercivilización que habitaría estas remotas tierras donde describen ruidos de máquinas identificadas como cohetes esqueletos de animales gigantes desconocidos bombas elevándose a los cielos y luego cayendo a la selva construcciones prehistóricas etc también habla de las famosas ciudades iluminadas con luces que nunca se apagan aunque reconoce que no concuerda con los paralelos y coordenadas que ellos llevaban la incógnita y el misterio de esta expedición se disparan cuando se conoce que el mismo Fawcett dejó escrito que no se hicieran gestiones para buscarlos hasta el año 1927 en caso de no tener noticias de la expedición además había vendido todos sus derechos a una editorial americana más misterios añade cuando se logra determinar por expertos que las coordenadas dadas por Fawcett eran imposibles ya que el mismo se hubiera dado cuenta de su error en este punto se baraja la posibilidad año más tarde que el mismo Fawcett lo hizo de adrede en pleno conocimiento de su error con un fin aún no determinado estas hipótesis se refuerzan más aún cuando a los dos años de su desaparición su hijo menor Brian y un periodista americano de apellido Diosto logran gestionar una expedición para saber algo más al respecto de esta desaparición estas nuevas gestiones llegan a unas sorprendentes conclusiones se determina con certeza que efectivamente esas coordenadas eran imposibles también se logró detectar que los porteadores que llevaba la expedición no habían desertado como había expresado Fawcett en sus dos últimas cartas enviadas por estos mismos porteadores al campamento de caballo muerto los porteadores expresaron que Fawcett los despidió y volvió a su lugar de origen queriendo quedarse solo con sus acompañantes de expedición las ocho mulas y los perros que llevaban claro está que las dos últimas cartas hablan que uno de los expedicionarios Rimmel había sido mordido gravemente por las garrapatas y las heridas se habían deteriorado gravemente pero Fawcett a pesar de mostrar preocupación no desiste de su misión y la expedición en conjunto tampoco el periodista Diosto y el hijo menor de Fawcett en el año 1928 logran contactar con algunas tribus salvajes y logran ver un medallón en uno de los hijos de un cacique un medallón que pertenecía a Fawcett también logran determinar otro objeto de Fawcett un cofre que seguramente llevaba con él la observación de estos detalles nos hace pensar que Fawcett los regaló con el propósito de ganarse la amistad de los jefes de las tribus o que la expedición corrió la peor suerte al encontrarse con la terrible tribu de los murcegos que eran caníbales a pesar de todas estas conjeturas queda el misterio de por qué razón Fawcett despidió a sus portadores que eran esenciales para lograr el éxito de la misión y por qué trató de engañar con coordenadas falsas su verdadera ubicación en los años en los años posteriores a 1927 son innumerables los testimonios de personas que dijeron haberse encontrado con ingleses delirando en las cercanías de la selva amazónica diciendo ser Fawcett pero ninguno de estos testimonios tuvieron una confirmación certera de sus familiares además durante los años posteriores también aparecieron varias personas que dijeron haber recibido mensajes telepáticos de Fawcett en dichos mensajes expresaba estar vivo y sin problemas de ningún tipo al paso de los años el misterio de esta expedición sigue en pie y ahora que el amazonas será cruzado por frías autopistas puede que entreguen hechos que han permanecido durante muchos años ocultos en sus entrañas y también aflore la ciudad perdida que tanto señó Fawcett y que dio su vida para encontrarla a a a Gracias.